y por qué ¿Por qué? Yo le ofrecí disculpas No las quiero aceptar Dice que te ofreció disculpas y tú no quieres aceptarlas ¿Qué dijo? Que donde te vea te va a matar Ese botón es con checia ¿Por qué? Ese botón la caga ¿No me va a aceptar? Sí Sí, dice que sí ¿Qué dice sí? Dice que sí, que lo invites Pero no lo puedo invitar si no lo tengo de amigo Y está llena ahora ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me muero! Pedro, Pedro, ¡ah! ¿No te mató? ¡Wow! ¡No! ¡Mira! Este policía, maldito ¿Por qué me tiene bloqueado? Tiene que desbloquearme Dile que quite el bloqueo Dice que quite ese bloqueo, botón ¡Para jugar, botón! ¡Aca! Ya, el power ¿Llegó el power? ¡Ay, ay! ¡Pucha, que aaa! ¡Ah! Mira, este patrullita me quita el poder ¿Dónde va? ¡Acá muere, acá muere! ¡Mira, no lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¿Qué pasa? ¡Se me desaparecen! ¡Mmm! ¡Conexión! ¡No lo veo, eh! Este juego se ha ido malogrando poco a poco Funciona mejor Yo hasta ahorita de vez en cuando Puedo mi Play 3, ¿ah? ¿Tiene ese lente? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! Y a veces entro con mi cuenta En el Play 3 Sí, yo me meto a veces A jugar Play 3 ¡A veces! ¡No! Mira que odio jugar aquí Que es muy Como pequeño Y estrecho Y no sé Tres colores ¿Tres colores se puso? Ya ¿Me quitó El bloqueo o no? ¿No? No, no la pude Hasta ahorita No tengo tiempo Para sacarle la Tengo que sacarle Los bujes Que es el trapecio Y me da flojera Aún sacarlo Pero, este Es que tengo que Desarmar toda la llanta Sacar el Sacar la llanta Sacar el Futa que El trapecio No, pero no quiero pagar A nadie No, no me quiero pagar A nadie Si yo lo puedo hacer Si no Que es más flojera Mira, mira 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 Oh, botón Yo le compré Unos bujes Del trapecio Tiene dos bujes Uno grande Y uno pequeño El grande Le cambié Fui a la misma A una casa Que una de alternativo Igualito Igualito La misma función Mismo tamaño Mismo modelo Igualito Se lo compré Hermano Me metí a un incito De trocha Me duró Dos veces Nomás Ese El trapecio Ese repuesto Dos meses Ya estaba malogrado Se chocloneó Si, verdad Se jodió Yo fui a averiguar Por qué Y me dijeron Que era este Colombiano Tengo que comprar Japonés Y Pucha Madre Dije yo Pero la cosa Es que cuando Lo metí en trocha Ahí es donde Se malogró Es que mi camioneta Es pesada Si, cuatro Entonces Tengo que comprar Original Y el original Está como 1500 dólares Eso Puta Y quiere que Le cambie Este No me venden El buje solo Me lo venden Me venden El trapecio Completo Y la cosa Es que Ahí Ahí lo he visto Ahí lo he visto Mucha Que Igualito Igualito Le he visto Agua Uy Lo que me mató Que yo te vi Te maté Lo siento No, no No lo siento Pero Me comprendes Pero Ya Si, si No hay problema Y este Lo he visto En la página De Amazon Este Botón Igualito Igualito Pero la vaina Es que Creo que son Chinos Esa vaina Pathfinder Una Nissan Pathfinder Exacto Las cuadraditas Y este Y como es pesada La mía es del 2005 Es un modelo Pesado Antigua Pero Es un Señor Motor Pucha Que No 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 Me quiero Desprender Ese carro Porque Ese carro Me Lleva A donde Sea Seis cilindros Motor 3500 V6 Motor En B Es un Señor Motor Entonces Yo he cruzado Hasta arriba He cruzado Con esta vaina Y este No me Abandona Nunca Me he Abandonado Por eso Que Quiero Buscarle Los Repuestos Es una Buena Camioneta Es Japonesa Original Ahora Si Pucha Que Es Si Y aparte Que En Estados Unidos Seguro Encuentra Un montón De modelo De modelo De camioneta Y Seguro De segunda Es más barato Todavía Entonces Seguro Pero en cambio Acá Pucha Que Encontré Esta camioneta Y la tengo Un tiempito Atrás Y El motor Todo Lo encontré Pero Sano Sano Buen motor Buen sonido Todo Estaba como Nuevo Porque El pata Nada más Como El combustible Es caro El pata La usaba Nada más Para su trabajo Y Lo encontré Parada A ver El pata Que llevé Mecánico Todo Para que Lo ve Me la compré Y para que Me resultó Buena En China Salud Uy Pero se fue A ver ¿Dónde está Pedro? Se quitó Pedro No estaba Se fue De la sesión A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se quitó De repente Ya cambié De cuenta ¿Dónde está? Espera Espera Lo voy a llamar Por teléfono Esperate Voy a ver ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Se ha asustado Porque el killer Lo estaba matando Jajaja Coomer Harry Apare Lo arde Lo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.